El escarabajo rinoceronte Hola amigos, hemos tenido la fortuna, enfoca un poco, de encontrar, rescatar una hembra de escarabajo rinoceronte que se estaba ahogando en un balde por los pelos. Cuando uno les guarda, cuando se encuentran mal, tardan en recuperarse y luego si no les sacas de su sitio, se hacen los muertos, los pobrecitos, así que nunca veis por muerto un escarabajo hasta que se demuestre lo contrario, puesto que, por ejemplo, en cuanto le hemos sacado de enfermería y ha olido la lluvia, la arena y tal, pues ha desplegado sus antenitas otra vez, que como veis tiene ahí como pelillos y ya está en marcha. Entonces, bueno, tener mucho cuidado con que no se ahoguen escarabajos y similares en baldas de agua y, bueno, baldas o baldes. Valdes. Y, ups, ¿y esta amiga quién es? Qué pequeñita, ¿no? Pues escarabajo rinoceronte, hembra, como habíamos visto el macho. Vente, está en el suelo ya. La hemos dejado donde dejamos al macho, así tiene más opciones de encontrarse. Y es preciosísima. ¿Y qué diferencia tiene con el macho? Pues que no tiene cuerno. Vale, luego linkamos los vídeos. Muy importante, soltarles rápido si les cogemos para verlos, porque tienen en fase adulta... Mira, se va a enterrar. Tienen poco tiempo para buscar pareja y procrear. No, no, la estás enfocando, está ahí. Que no veo. Ya no, no, se va. Ya se va. Se va. Muy guapa. Yo les veo pequeñitos, hemos visto otros años más grandes. Puede que les haya afectado... El clima extremo. Sí, filomena y el clima extremo de este invierno, siendo larvas, y a lo mejor no han crecido tanto. Bueno, pues ya ha desaparecido. ¿Hasta qué? La hembra de escarabajo rinoceronte. ¡Gracias!